Música Hola Buenos Aires Argentina Estamos muy contentos de compartir con ustedes el tercer Fujimae Tour De la mano del Sabonim García y el Sabonim Miño Estaremos con ustedes el primero de junio en Buenos Aires Muchas gracias y por supuesto el legendario entrenador de la selección polaca Estará presente el maestro Jurek Jeter Muchas gracias por apoyar el evento en Buenos Aires Estoy muy contento de conocerte allí y entrenar con ustedes Muchas gracias, nos estamos viendo